Anímese, pónganos un comentario, mándale saludos a su gente querida, donde esté, en cualquier parte del mundo. Saludos hasta Londres. Hasta Londres nos están viendo, mira nomás. Ay, saluditos hasta Londres, a toda la Unión Americana que nos está viendo, de verdad. Muchas gracias por el apoyo. Vámonos. Y a Centro y Sudamérica. Esta es la última vez que me prometes lo que no es. Por fuerza no voy a hacerte cambiar el tiempo del adiós. Si nos adelantó y con pedir perdón, no logras apagar mi decepción. Existe todo al revés, aún no puedo entender por qué. Tu loca pasión me desubicó, y hoy voy a hacer otro amor. Es el de ser tu piel, y es convertido en otro ser, tan diferente al hombre que yo amé. Lo que tenías conmigo, en un amor despedido, rompiste cada sueño que tuvimos, y ahora no tengo miedo de volar. Tú no vas a detenerme ya, lo que tenías conmigo, o ya no tienes sentido. Con ella hiciste todo prohibido, y me duele saber que nada fue verdad. No te voy a hacer que es nunca más. No quiero nada de ti, con espejismo lo que viví, me hice creer que estábamos bien, te amaba y me fallé. Yo sola me engañé, me puse contra la pared, de ti no me sabía desprender. Lo que tenías conmigo, en un amor despedido, rompiste cada sueño que tuvimos, y ahora no tengo miedo de volar. No vas a detenerme ya, lo que tenías conmigo, o ya no tienes sentido. Con ella hiciste todo prohibido, que me duele saber que nada fue verdad. Con ella hiciste todo prohibido, que me duele saber que nada fue verdad. Con ella hiciste todo prohibido, que me duele saber que nada fue verdad. Nunca más. No vas a detenerme ya, lo que tenías conmigo, que me duele saber que nada fue verdad. Gracias.